La Junta de Coordinación Política en unión con la Mesa Directiva estableció la agenda legislativa de la 64ta Legislatura del Congreso Local para el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional en la que destacan propuestas de temas como atención de demandas sociales a grupos vulnerables, fiscalización de recursos de los tres órdenes de gobierno, atención al campo y a la seguridad. Durante la sesión del Congreso que se transmitió de manera virtual se presentaron los posicionamientos de las fracciones parlamentarias de Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y de Morena. Cabe mencionar que en el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 64ta Legislatura inició sus trabajos el primero de febrero y concluye el 15 de mayo del presente año. Cada una de las fracciones parlamentarias previamente entregó sus propuestas de agenda legislativa a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios con el objeto de integrarlos a la agenda común. Las y los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena resaltaron que como parte de la cuarta transformación del país en el ámbito legislativo centrarán sus esfuerzos en el fortalecimiento del proyecto alternativo de nación. Por su parte, el PRD aseguró que seguirán impulsando los derechos humanos, así como la no discriminación de las personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y migrantes. Por su parte, el PRI señaló que se seguirá impulsando la democracia y atenciones en servicios básicos como el sistema de abasto de agua e infraestructura de la ciudad. Se destacó que se atenderá en este año la ley del sistema de anticorrupción, ley de adquisiciones, ley de obras públicas y servicios, ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, ley de remuneración de los servidores públicos, ley electoral y de partidos políticos, ley para la protección y cuidado de los animales en el estado y demás. Noticias TVT.